Famosos conductores de un noticiero de Televisa pasan por penoso momento. Uno de los noticieros más vistos en Televisa a nivel nacional es el de Despierta, conducido por Daniel Iturbide, pero esta vez llamaron la atención en todo México, al no saber ponerse un cubrebocas. Los conductores debían mostrar el uso correcto de este. Vaya situación que vivieron los conductores, Daniel Iturbide y su compañero el economista Enrique Campos, quien en su intento de explicar el uso correcto del tapabocas, terminaron pasando un bochornoso momento. Intentaban mostrar cómo debía colocarse el tapabocas, pero el de Daniel se rompió del resorte y el de Enrique se enredó en sus lentes. La situación que pretendía ser seria y educativa se convirtió en la burla, ya que para muchos es inaceptable que no lograran colocarse correctamente un cubrebocas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.